Buenas tardes la idea de este video es mostrar como un introductorio a la creación de un proyecto que utiliza Selenium, Selenium WebDriver para la automatización de pruebas básicamente se va a mostrar que librerías son necesarias para acceder al API de Selenium puede utilizar toda su funcionalidad en este proyecto se va a trabajar con Java y se va a utilizar el interno de desarrollo integrado Eclipse y se va a utilizar MyBen para todo el tema de manejo de dependencia y construcción del proyecto ok, entonces vamos al Project Explorer seleccionamos New seleccionamos Other vamos a MyBen Project seleccionamos Atención para que sea un poco más rápido seleccionamos el grupo ID del artefacto y el ID y damos Clean Finish como pueden ver ya MyBen nos creó toda la estructura de carpetas de una forma organizada aquí tenemos las dependencias ok para obtener para obtener digamos la dependencia actual de WebDriver vamos a la página Selenium hq.org seleccionamos Download acá donde dice MakeBench users copiamos el nombre de la dependencia ok vamos al archivo al pongo es que en xml seleccionamos la opción de editor esto está plano y añadimos y añadimos tab dependencias ok y dentro de este grupo pegamos nuestra dependencia ok guardamos el archivo ahora nos paramos en el proyecto presionamos al F5 es la combinación de teclas para comenzar a descargar las dependencias ahora como pueden ver en la carpeta ya encontramos las dependencias de selenium ok una vez tenemos la dependencia de eclipset vamos a necesitar algo importante que es como el runner para correr los test tenemos el framework para hacer la ejecución de los test en este caso vamos a usar testng testng la página básicamente es testng.org vamos a la pestaña de download y acá vamos a encontrar las instrucciones de instalación ok seguimos las instrucciones que nos indica la la página testng acá está vamos a gel installing software nos dice que tenemos que ingresar esa url y bueno acá lo hice y como pueden ver aparece el plugin para instalar vamos para presionamos nets nuevamente nets aceptamos los términos de licencia y vamos a clic finish acá podemos ver el proceso de instalación ok pues aquí básicamente aparece un mensaje de pretencia y continuamos con la instalación una vez instalado el plugin nos pide reiniciar procedemos al reinicio del id bueno una vez instalado el plugin igual procedemos a hacer la instalación de la dependencia para poder utilizar todas las todas las notaciones que nos provee nos provee tcng para eso hacemos el mismo procedimiento que hicimos hace un momento vamos a él pone xml y añadimos la dependencia de tcng ok vamos a un momento presionamos el f5 para hacer la actualización ahí vemos que está descargando la dependencia de tcng acá aquí tenemos el punto yard ok yo ya me creé una clase dentro de dentro del folder des se llama my first des aquí es donde vamos a a crear nuestro primer test haciendo uso de selenio ok ahora lo que hacemos básicamente es crearnos un método si vamos a hacer un test que abra la página de facebook y valide que por ejemplo el elemento donde se ingresa el correo o la el número de el nombre de register name esté visible ok entonces creamos método normal en este caso no devuelven nada los métodos test nunca devuelven nada y ponemos la anotación arroba test simplemente hacemos arroba control control tab y él nos muestra una sugerencia con esto que pasa básicamente es cuando le damos clic derecho nos habilita el runner desde cng ok ok vamos a crear el driver de firefox vamos a hacer igual a new firefox a driver este que necesitamos eh aquí lo podemos decir string url url y lo pasamos siempre deben poner el 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 http o el https porque si no le va a botar un error ok vamos a facebook.com eh y acá le decimos driver.get básicamente ese método que nos permite es abrir una url ok pasamos la url que creamos si ok bueno por ahora ponemos hasta acá ponemos un breakpoint acá ok 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 no he mirado el breakpoint ok 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 ahí ya aparece el breakpoint hace rato no manejo no manejo no manejo este id es un poquito más de consumo avisa el estudio pero bueno eh acá tenemos nuestro primer método básicamente aquí creamos una instancia en nuestro driver que en este caso va a permitir manipular un firefox está la url que queremos abrir si va a ser como el objetivo de prueba y acá le decimos que nos abra la url el plugin además de permitirnos correr usted nos permite depurarla entonces vamos a utilizar la opción de back back vaca estamos esperando que QUI ahí podemos ver que se abrió una instancia del Firefox vamos a darle siguiente y acá tenemos el browser abierto y con la url que queremos abrir ahora lo que podemos hacer es inspeccionar un poquito esta página para ver de pronto que validación podemos hacer aquí no tengo el Firebook bueno, cambiamos un poquito el objetivo de la prueba hagamos un poquito más más larga por decirlo así acá estoy en Facebook esta herramienta se llama Firebook es una herramienta excelente para hacer análisis HTML hacer debugger todo lo que le necesitan los web developers quiero utilizar para preinspeccionar un poco el código y ver a través de que localizadores puedo acceder a los elementos que están en el HTML acá tengo un input con ID e-mail me sirve ok, vamos a crear un web e-mail para e-mail ok driver.finelement el locator que vamos a localizar que vamos a usar va a ser by ID que es lo que vemos allá y pasamos un string que sería email ok ahora vamos a localizar el password vamos a seleccionar el password vamos a seleccionar el password en este caso dice pass password driver.finelement drive.id hemos dicho que era pass y por último el login en este caso ideal sería por este type me parece más si ese ID parece ir aquí por dinámico hagámoslo por el type si lo sigo así entonces element login igual a drive drive find element drive solve aquí tenemos un error, creo que es un paréntesis ya teniendo nuestros elementos ubicados vamos a proceder a utilizar el API para hacer acciones sobre ellos en ese momento, entonces en keys podemos mandar, mandemosle pepito a hmail.com y en password, entonces en keys vamos a enviarle password ok y por último sobre el locking button vamos a hacer un clic ok, para enviar los datos, ok una vez nos hagamos clic podemos validar que en la siguiente página aparezca un elemento que nos diga que los datos ingresados sean invalidos, entonces vamos a añadir un nuevo componente para esperar por ciertos elementos, vamos a utilizar el web driverWave ok, pasamos el driver y el tiempo, timeout que necesitamos 命zatsteranterssia software OK otra vez hagamos clic vamos a esperar por un elemento que sea car seconds o ms etc,..... un div que contenga un elemento de error vamos a pasarle un spad div que contenga un determinado texto ok, tengo que armarle la otra parte porque lo tengo que completar, me está molestando ok, creo que lo tengo armado acá ok, bueno básicamente lo que se hizo fue añadir el aspect conditions que nos permite esperar por unas condiciones específicas en este momento vamos a esperar que este elemento se encuentre ok va a utilizar el timeout que le pasamos al WebDriverWay ok ahora lo encuentre hacemos la búsqueda tenemos que hacer algo redundante pero es en términos de ejemplo y podemos ahora sí añadir una sección para validar que realmente lo que queremos validar y se encuentre ok eso sería nuestra sección vamos a hacer error message element punto punto test vamos a ir punto get test así para tener lo que tiene le vamos a decir que le vamos a decir que nuestra condición va a ser que contenga una palabra por ejemplo no sé es incorrect ok 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 en caso de que eso no llegue a ser eh eh vamos a mostrar un mensaje para que ayude a entender por qué falló el 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 test ok un poco más específico ok básicamente ese es nuestro test vamos a a depurarlo ahora sí ok ahora se aparece el prepu vamos a eliminar este y ahora sí vamos a darle debugas de Sanji ok vamos a cerrar esto si cerramos eh básicamente el test lo que va a hacer va a abrir eh la página de facebook va a ingresar un email y un password erróneo ok como pueden ver ahí le da click ok aquí vamos a esperar la visibilidad de ese objeto de ese elemento html ok nadie lo encontró eh como pueden ver se creó todo todas las propiedades de lvlm para ese elemento y va a hacer la validación ok ahí creo que falló ok hay que poner excepción y vamos a detener el momento ok eh vamos a meter una especie por pantalla para ver que nos está imprimiendo ah aquí vamos a meterle como un to lowercase para evitar que sea problemas de lowercase y finalmente para evitar eh siempre nos toca hacer ah el cerrado del 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 driver por ahora metámoslo acá mismo en el método ok 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 tenemos nuestro test vamos a darle un run ok 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 cerrar la página pasamos nuestro email password y ok ok y obtenemos el resultado bueno básicamente según el resumen de lo que hicimos eh descargamos las las dependencias como tal el app de salenium para poder ejecutar acciones sobre un navegador, simular como ve el comportamiento de un ser humano ante un browser y hacer las acciones que este normalmente haría como por ejemplo un clic, ingresar un texto y otras acciones, eso lo hicimos con Maybell, descargamos las dependencias y utilizamos el plugin de Tessng para realizar todo lo que es el tema de ejecuciones o de corridas de los tests, vemos que esta es la primera entrega, la idea es con el tiempo meterle un poquito más de complejidad hasta llegar al punto de crear un framework y poder realizar las ejecuciones de estos tests no solamente de forma local sino en un entorno distribuido donde se encuentren con diferentes máquinas, con diferentes sistemas operativos, bueno eso es todo, eso es todo por hoy, muchas gracias